Bueno, iniciamos de inmediato esta hora informativa, lo hacemos con nuestra compañera Heidi Veras, que como saben está, como veían en los titulares, en el municipio de Miches, provincia del Seibo, una situación crítica en esa localidad. Decenas de familias resultaron afectadas tras el paso del huracán María. Vamos a conectar con ella en vivo. Adelante Heidi, estás ya con nosotros. Que tengas buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos y buenas noches, Katherine. Y efectivamente, crítica esta situación que se vive en el municipio del Seibo, Miches, donde debido a la crecida del río La Lleguada, varias comunidades se encuentran bien afectadas y tenemos entendido que alrededor de unas 300 casas fueron inundadas. También el barrio Borinque, Boca de Río y el pueblo, la entrada principal, se encuentran totalmente enlodadas. Podemos observar a mis espaldas cómo se nota la situación en las entradas de algunos de los hogares y es que las personas tuvieron que sacar sus pertenencias a Juárez, ya que el río inundó totalmente las casas. También la mayoría del poblado se encuentra sin electricidad y sin agua. Como podemos observar, es crítica. Las mesas, los juegos de cama, muchos colchones se vieron también en alguna de las calles principales de este poblado. Se encuentran totalmente afectados. Y es que según nos informaron algunas de las personas que tienen tiempo ya residiendo aquí, desde el año 1978 no se registraba una entrada del río La Lleguada como ocurrió en esta magnitud debido a las incidencias del huracán María por las fuertes precipitaciones y vientos en esta zona. Resaltará además que esta zona ha sido una de las más afectadas con este fenómeno atmosférico. Absolutamente o prácticamente todas las calles del pueblo principal se encuentran, como podemos observar en las cámaras, en esta situación, lo que tiene desesperados a los moradores de esta parte de Miches. Vamos a conversar ahora con algunas de las autoridades que se encuentran aquí para que nos expliquen los trabajos que están realizando. Específicamente vamos a hablar en este momento con el senador Santiago Zorrilla. Buenas noches, estamos en vivo para NCDN. Cuéntenos, ¿cómo están trabajando con esta población? Muy buenas noches para ti y todos los que nos escuchan. Estamos trabajando recogiendo los escombros, como tú puedes ver, visitando todas las casas. Estamos quitando todos aquellos árboles que están encodados al puente, por las cuales el agua no pudo pasar. Estamos caminando en los campos, donde hay áreas que no se puede pasar, por el tendido eléctrico en el piso, por los sábules que han caído, como tú hubo de la brisa, donde las aguas han hecho zanja, que no se puede pasar. Estamos visitando todos esos sitios para dar una respuesta rápido a este pueblo, a esta provincia. Perfecto. Ahí escuchamos las palabras del senador Santiago Zorrilla. ¿Cómo están trabajando las autoridades? Vamos a hablar ahora con el diputado, ya Luis Rodríguez, para que también nos cuente él de su perspectiva. ¿Cómo ve la situación aquí en Miches? ¿Algo crítico? Así es. Yo primero quiero agradecer la cobertura de NCDN, Caterin, José Ramón, Adón Félix, que siempre han estado muy atentos a la situación de nuestra provincia. Realmente, como decíamos hace un rato, cuando estuvimos con ustedes, la situación que está viviendo la provincia del Sebo es una situación bastante crítica. En el caso del municipio de Miches, que es donde nos encontramos ahora, basta ver ese recorrido que ustedes han hecho para darnos cuenta de que aquí hemos sido bastante golpeados y de que esta es una provincia que necesariamente deberá ser declarada en estado de emergencia. Aquí hay un caos, un desastre absoluto, muchas personas que han perdido absolutamente todo. Y nosotros lo que estamos haciendo es felicitar la labor de nuestro senador, que ha estado junto con nosotros de manera muy proactiva, tratando de colaborar en un momento donde se hacen ausentes hasta el momento las autoridades. Esperamos que mañana, a partir de la visita del presidente de la República, se incorporen todos los ministerios. Y nosotros lo que estamos es precisamente palpando lo que está pasando en cada una de las comunidades de nuestra provincia para nosotros posteriormente ver dentro de las posibilidades nuestras cómo podemos aportar nuestro granito de arena para que estas cosas puedan mejorar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jean-Louis. Ahí pudimos escuchar las palabras tanto del senador como del diputado de esta zona. Y es que desde el miércoles, que fue cuando se desbordó el río, las autoridades han estado trabajando. Vamos a hablar ahora con algunos de los comunitarios de la zona para que nos cuenten cómo ha sido todo este proceso, el momento en que el río inundó las calles. Cuéntenos. Bueno, nosotros estábamos tranquilos aquí en la casa y cuando bajó el agua así, pues cuando vemos ese golpe de agua que viene por ahí, bajando por ahí, no pudimos hacer nada, nada más. Defendimos mucha gente, la juventud que habíamos por aquí, para que no se ahogaran, ni le pasara nada, como no podíamos atenderlo nosotros y se llevó todo. ¿Qué perdió usted durante esta inundación? Yo perdí mi cama, perdí un gavetero que tenía, un televisor, un abanico y una estufa. Y la sillita que tenía no tenía más nada. Bueno, vamos a hablar ahora con otra de las personas afectadas, pero nos vamos a acercar justo a la zona donde se ven algunos de los escombros que hay frente a los hogares. Como podemos observar, el lodo se encuentra justo en la entrada de las casas, con agua posada también, y justo como ven, esta partecita solamente del poblado, está gran parte de la población o del municipio de Miches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha perdido usted con esas inundaciones? ¿Cómo están resolviendo hasta el momento? ¿No tienen agua, no tienen luz? No hay agua, luz. Esto nos agarra de sorpresa. Incluso hasta algún vehículo que ahí se lo llevó la presiente y lo dio allá abajo. Entonces, es devastador, demasiado lodo, demasiado incómodo. No hay comida, no hay nada, porque los colmados, no hay nada que comer. No venden nada por ahí. Bueno, podemos mostrar un poquito por acá, adentrándonos con ayuda de nuestro camarógrafo, para que se vea cómo han quedado en esta parte. Él tenía un colchón y solamente queda la parte de abajo, la tabla o la madera, donde lo ponía. Suponemos, bueno, que acá pasa usted la noche ahora, ciertamente, en esa tabladura, ya que tuvo grandes pérdidas con esas inundaciones del río La Lleguada. Más temprano tuvimos, nuestro compañero Francisco Medrano estuvo aquí y nos tiene una historia, preparó una historia, donde van a poder observar con más claridad cómo se encuentra la situación en Miches. Veamos. Si es de noche, hubieran por lo menos 200 personas ahogadas, porque era que el agua daba al pecho. A las 5 de la tarde de la noche del jueves, las fuertes precipitaciones asociadas al huracán María causaron la crecida del río La Lleguada en Miches. La cantidad de agua arrastró árboles, basura y todo tipo de escombros, los cuales arrojó al centro de Miches. Esto nunca había sido visto así. Este pueblo, primera vez en la historia de mi vida, en mi edad, que yo veo un acontecimiento de esta naturaleza y de esta envergadura. Esto es una zona de desastre que debe ser declarada por el gobierno dominicano. Los hombres no podían andar a la calle de Miches. No sé por qué lo tumbaban. Ustedes van a entrar y van a ver desastre, la bomba les llevó la dos neveras, la agencia de motores, motores nuevos, todos tan desbaratados, los supermercados, todos los lanzaron. Diversos negocios resultaron seriamente afectados. A una estación de combustibles le fueron desprendidos los dispensadores. Miles de unidades de pollo de una carnicería local murieron ahogados por la crecida del río. Un consultorio médico que tengo, centro de terapia, más la casa. Desde que el río se represó en una de las cabeceras, como nosotros le llamamos, y el agua no podía pasar hacia abajo y por eso se desbordó e inundó gran parte del pueblo. Colasaron la bomba de gasolina, los comercios, los supermercados, los barrios que habían comunicado. Aquí no hay transporte, aquí no hay nada. En la oficialía civil, equipos electrónicos y los archivos fueron dañados por el agua y el lodo. 70% de los libros se encuentran que se puede recuperar, pero de ese 70% hay un 40% que están mojados completamente. Desde las primeras horas del viernes, la gente salió a las calles para limpiar del lodazal sus pertenencias. Agua, lodo y basura era el común denominador en las calles de Miches. Algunos trataban de recuperar lo poco que dejó el río. Bueno, hice yo mi tanque de gas, mi estufa que es nueva, que es la cual llevan de Toño, que empeñé mi motor para comprarla, la saquefía, se desbarató, porque si no la desbarató, ya tengo que pagarla porque yo es un común que tengo ahí. Este río salió y no acabó. Mire cómo tenemos la casa, el agua no lleva aquí hasta el cuello. Gracias a los vecinos y moradores del pueblo, pudimos sacar los hijos. El presidente Danilo Medina realizó una visita y dijo que el gobierno dará asistencia a los afectados. Para hacer una evaluación de todo y comenzar a trabajar de inmediato, ver cómo le damos apoyo a las personas que han perdido sus muebles y a los comerciantes también que han sido afectados, ver cómo le apoyamos financieramente. Mañana comenzamos. El municipio de Miches permanecía sin el servicio de energía eléctrica y agua potable. Francisco Medrano, NCDN. Y es que tal y como contaba nuestro compañero Francisco Medrano, grande ha sido la pérdida de las personas que residen en este municipio. Este panorama que pueden ver a mis espaldas es justo el que hay en casi todas las calles de Miches. Reiteramos que unas 300 casas fueron inundadas, dejando prácticamente sin nada a las personas que aquí habitan. Casi la mayoría también del municipio continúa sin luz, sin agua. La mayoría también se encuentra postados en las calles, pues la situación que tienen dentro de los que eran sus hogares es totalmente crítica. Mañana podremos enseñarles a la luz del día más sobre la situación que se vive aquí en Miches, que es lamentable ante el paso del huracán María por República Dominicana. Por el momento, Katherine, son las informaciones que tenemos. Continuaremos aquí para llevarles en otras emisiones más informaciones sobre esa situación. Paso contigo al set de noticias. Bien, muchísimas gracias, Heidi. Vamos a estar allí. Bueno, te agradecemos el reporte. Es bueno que estemos allí mañana, dada la referencia, la promesa del presidente de la República, Danilo Medina, de que llegarían todas las instituciones relacionadas a atender este tipo de emergencias, para entonces verificar que eso sea así, y también verificar la situación muy delicada del agua potable y del servicio eléctrico, que como bien nos comentabas, sigue suspendida allá en Miches. Ahí, por cierto, recuerden, fue en esa localidad donde un equipo de NCDN ayer quedó también atrapado. Tras 12 horas fue que pudieron rescatarlos.